Tal vez esto no lo sabías, y a decir verdad si se nota el cambio. Puedes hacer la prueba. Modificando algunas opciones ocultas puedes hacer más rápido tu celular Android. Esto lo hacemos entrando a configuraciones. Nos vamos a la opción que dice acerca del teléfono. Luego le damos aquí. Y tocamos varias veces en número de compilación. Hasta que diga que se activó el modo desarrollador. Nos regresamos a donde decía acerca de. Y nos debe aparecer las opciones de desarrollador. Si no la encuentras puedes usar el buscador en las configuraciones. La seleccionamos. Y aquí buscaremos las siguientes opciones. Primero veremos el tamaño del buffer. Por defecto viene en 256 KB. Si tu teléfono es un poco lento o ya tiene unos años el aumentarle esta memoria podría mejorar el rendimiento. Si es relativamente nuevo mejor déjalo por defecto. Por ejemplo este teléfono tiene unos años así que puse 4 megas. La M son megabytes. También podría probar con 10 megas. Y aquí buscaremos las siguientes opciones ya para cualquier teléfono. Escala de animación de ventana. La ponemos en 0.5. Escala de animación de transición. 0.5. Y escala de duración de animador. También en 0.5. Ahora si volvemos a la pantalla de inicio. Vas a notar como ha acelerado la apertura y cierre de las aplicaciones. También la transición entre las opciones en la interfaz de tu Android. Esto hará que tu celular responda mucho más rápido. Y si quieres hacerlo más extremo puedes volver a las opciones anteriores y ponerlas todas en desactivadas. Así será instantánea la interacción en la pantalla tan rápido como tu celular pueda. Para ponerlas como estaban simplemente puedes desactivar las opciones de desarrollador acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!